Carla, González, ¿verdad, Carlita? Claro. La canción, vete, Dana, Dana. Vamos a echarles un reggaetonazo, Danita. ¿Cómo está? ¿Cómo al baño? ¡Ay! ¡No, ya, controla de la boca! ¡Por qué! ¡Coño, te la encargo mucho, eh! Lo primero es que seas soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno vale tercero Y además tenga buen amor Así, sí, si lo quiero para mí Y me, donde lo encuentro yo No, no, no lo dejo de aquí Así, sí, si lo quiero para mí Mira, vamos y muero ¡No! ¡No lo suelto! ¡Que siempre lo digo en algún barco! ¡Dicen que nada es un anón! ¡Yo duro sola en mi cama! ¡Y no me preocupa mi mamá mamá! ¡Yo hago lo que quiero! ¡Se me va a dar un segundo! ¡No lo suelo de fin de semana! ¡Y merenda las estrellas y ño demasiado! ¡Las promesas falsas! ¡En la llave! ¡No me preocupa mi mamá! ¡Que vuelve, que vuelve, que se te dio! ¡Si hay un culpable, esa no soy yo! ¡No es que no es porque no quiero! ¡Pero al indicado, no le puedo obtero! ¡Que vuelve, que vuelve, que se te dio! ¡Si hay un culpable, esa no soy yo! ¡Si me va a dar un segundo! ¡No me preocupa mi mamá! ¡No me preocupa mi mamá! ¡Y like de nada, si, si! ¡Si yo quiero para mí, sí! ¡Oh! ¡Es tu amor, tú! Cuentan los 10. 9, 10. Controla. ¡Perozuna! ¡Otra linda! ¡Saluda! ¡Hasta ahora! Lo primero es que se asombre Tu cerebro sería el noz Este bueno vale de serlo Y el paso tenga buen humor Nada así sí Si lo quiero para mí Cuando me lo encuentro No, 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 no Dejo de aquí Ya lo olvidamos, ya lo olvidamos Lesslie Ahí va, ahí va Ahora después de la...